¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaremos hablando sobre el personaje de Alejandro Ferrer. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y empecemos el video de hoy. Pues como ya vieron en el título del video, hoy les voy a contar un poco por qué Alejandro Ferrer terminará en la cárcel con su hermana Roxana Rodiles. Como muchos de ustedes saben, Alejandro Ferrer quiere iniciar una relación con Roxana Rodiles. Así entre hermanos, recuperar el tiempo que han perdido. Pero Roxana Rodiles siempre, siempre lo ha rechazado. Y por esta razón, Alejandro Ferrer se ha obsesionado con sacarle información a Roxana Rodiles. O saber qué es lo que hay detrás de esta mujer. Y por esto es que Alejandro Ferrer terminará a la cárcel para sacarle más información a su hermana. Aunque no se sabe todavía si Alejandro Ferrer entrará como infiltrado o lo mandarán a prisión de verdad. Ya que sus jefes ya se están dando cuenta que él está obsesionado con Roxana Rodiles. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. Compárteme sus opiniones en la caja de comentarios. Y también les quería decir que no olviden suscribirse al canal. Que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. Gracias.